Y la verdad que ya empezamos a decorar la casa con foquitos y la chingada Y yo quiero decir algo, generalmente, nada más sí caballeros El vato de la casa es el que pone los focos y el que se sube a las pinches, a los techos y la fregada Y luego mi casa a siete pisos, compa, imagínate eso ¡Cáctelo seco, pendejo! ¿No es cierto? Oye, este, y pues generalmente el vato es el que la pone Y aquí, güey, en mi caso, en mi caso no, güey Mi vieja es la que anda arriba de las pinches losas y la chingada Compadre, es un albañil, mi vieja, loco Te lo juro, es un albañil, deja tú Y a mí me pone, me compromete, porque de repente Ándale, gordo, súbete a la escalera, ¿para qué? Y yo, ahí voy, ahí voy ¿No estás miedoso? ¿Te da miedo? No, no, no Ya como en el noveno, décimo, décimo escalón Sí me da miedo, pendejo, güey Al primero y al segundo, güey, empieza la tembladera así de la pinche espada Y la escalera, no, no, no Agárrala bien tú, agárrala bien Agárrala bien, porque mira como está temblando la pinche escada Es porque está mal puesta Agárrala, amor, aquí estoy yo Y se ríe, güey, ándale, pinche culo, ándale Le lo juro, güey, y de repente Me dijo, ey, sácate la chingada Me voy a subir yo, me dijo Y yo le dije, no te subes, hombre Claro que sí, compadre Con una mano, güey, así como Como albañil, güey, con una mano Y empezó así, así era, güey, con una más con esta Y con esta otra me dijo Me traes dos caguamas, por favor Ay, pues, güey Pa' chambear Me traes dos caguamas Y me pones ahí Tragos de amargo licor ahí en la grabadora Pa' chambear Y todavía donde se iba subiendo, güey, lo hizo Se rascó los Oye, güey, ahí la veía yo arriba Y le decía, amor, ten cuidado Güey, ahí se intercambiaron los roles de hogar, güey La neta, o sea Yo debería estar arriba Y mi esposa era la que estaba arriba Sudando, güey, de sol a sol, güey Yo abajo, así con los niños, así agarrados Miren a su mamá, qué padre, qué orgullo Tener una mamá así Oye, güey, no, hombre, qué pena La neta, dije yo, chingazo Pero, pues, algo, algo debería de Que ella lo haga No pasa nada, que ella lo haga El detalle es que no nada más eso hace De hombre Mira, no quiero sonar ni machista Ni mucho menos, ¿ok? Pero en el hogar hay cosas que el hombre Las hace por acuerdos, ¿no? De la vieja y el vato Yo hago esto y la mujer hace esto otro Cosas que el hombre no sabe hacer bien Y cosas que hace el hombre que la mujer no sabe hacer bien Sin machismo, ni mucho menos Ni nada de ese rollo, ¿ok? Pero aquí mi vieja Sí se pasa de lanza, güey Hay un chingo de cosas Es más Yo si fuera gay O sea, si fuera lesbiana También me gustaría a mi vieja La neta, güey Sí, compadre Tiene un chorro de cosas Que hace de hombre Que me faltan a mí, güey La neta Te lo juro Donde estaba Prácticamente Ella pinta, güey Zarpea la casa Y la chingada Te lo juro, güey Y tú crees que Ah, se subió con una Con una mano en la escalera No, una vez agarró dos bloques, güey Y con los puros pies Iba para arriba, ¿sí, no? Ay, pues Te lo juro Y luego se les Se les balanceó uno así Donde se iba a caer, güey Con el pie Y todavía le hizo Y se lo puso aquí en la cabeza Así Y se empezó a poner un chingo Tanto así Que es el bañil, mi amor Que iba pasando un vecino Él le dijo ¿Cómo está, vecino? Le dijo ¿Cómo quisiera ser mesera? Le dijo mi vieja Aventándole piropos Le dijo el vecino ¿Para qué, vecina? Para acomodar mesas Pinche al bañil Que hija la chingada Y hay otras cosas Que también hace como Pues que hace De hecho Cuando vamos a un baile Ella es la que me saca a bailar Te lo juro Ella es la que trae Las tecates Ándale, amor Vamos a bailar Y la chingada Una vez se dejó el bigote Y la chingada Bueno, no No se lo dejó Así le sale Y no había ido A la depilación Ándale, unos tacatitos ¿O qué? Órale Amor, ey Espérate Ahorita Es que hay muy poca gente bailando Vamos, hombre Vamos, hombre Bueno, aquí sí le hizo con el tecate Le hizo así O la traía a la mano O la tecate Vamos, hombre A bailar ¿Qué? Amor Es que yo le decía Es que traigo unos zapatos bien altos Vamos, hombre Yo traigo el 15 Me pasa, no pasa nada Yo traigo tacón del 15 Vamos a bailar Y luego nos ¿Quién sabe por qué, güey? Ya nos empezamos a agarrar al revés O sea, ya ves que Uno de hombre Es de una posición Y ella sí Y ella es la que me da vueltas Y le dice Ay, amor Qué padre Y me quiebra Y le dice Ay Y luego de repente Ya llegamos a la casa Dos, tres cervezas, compadre Dos, tres cervezas Llegámoslas a la casa Y ella fue la de la iniciativa Dijo Qué onda Qué Doy en cachonda Así con esa voz Pero cachonda Dijo Doy en cachonda Y le dije yo Ay, no, amor Me duele la cabeza Todos y caballeros Esto es Max Salazar y su zona De De Madre Sí, señor Sí, señor Sí, señor